Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por acompañarme una vez más. Hoy les tengo un proyecto muy bonito, fácil de hacer y súper económico, así que comencemos. Estos jarrones que vamos a crear hoy los he visto en la tienda Zig Gallery y cuesta mucho dinero. Así que vamos a empezar a hacer el diseño y voy a unir cuatro hojas tamaño carta para crear el diseño. La doblamos por la mitad hacia lo largo y quiero mostrarles de la forma que yo lo diseño. Así que tomo la medida de ocho centímetros, marco y luego de esa línea que marqué hacia arriba voy a marcar catorce centímetros. La siguiente medida la tomo desde la mitad de la hoja, marco siete centímetros. Y de la marca de los siete centímetros vuelvo y marco otros ocho centímetros. A esta distancia voy a marcar treinta y un centímetros. Y luego tomo la altura del jarrón que son cuarenta centímetros. La parte de la boca del jarrón tomo cuatro centímetros porque recuerde que la hoja está por la mitad. Viene quedando así medio jarrón. Ahora sí voy a recortar a sacar el mono. Y así me queda uno de cuarenta centímetros y hice otro un poquito más grande de cuarenta y cinco centímetros. Paso a plasmarlo en una lámina de icopor. La que voy a trabajar tiene cinco centímetros de espesor, de grueso. Así que la voy a dibujar y tengan en cuenta dejar a cada lado espacio de icopor. Y aquí en el molde ustedes pueden apreciar las medidas por si de pronto no entendieron el paso a paso de cómo crear el diseño. Con el bisturí recorto la parte del centro y conservo esta pieza porque es la que me va a servir para crear todo el diseño. Continúo sacando la parte grande. Y aquí tengo listos ya los dos moldes, el grande y el pequeño. Le voy a poner una lámina más delgada de un centímetro para ponerlo como base. La pego con silicona, volteo y viene quedando así. Ahora sí en la mitad le voy a poner la pieza de que saqué del centro. Y antes de que seque la silicona, tomo medidas para asegurarme de que esté bien centrado y a tiempo poder ajustar bien el molde de la mitad. Paso a hacer la mezcla de cemento con agua. Voy a trabajar el color blanco, pueden también trabajar el cemento gris. Y después voy a empezar a ponerle, pero solamente una capa muy delgada, más o menos un centímetro. Porque voy a poner un bloquecito de icopor, más o menos de dos centímetros y medio por tres, en la mitad de la boca del jarrón. Para que de esa manera fácilmente podamos abrir el hueco y sea práctico de poner las flores. Y ahora sí voy a taparlo completamente a rellenarlo a nivel de la lámina de icopor. Y solo voy a dejar secar entre dos a tres horas, porque necesito pulir los bordes y el cemento debe de estar fresco. Para que sea fácil al momento de pulir o pasar bisturí. Ahora lo que voy a hacer es retirar el icopor de la parte de los lados. Y al momento de retirar el icopor hice mucha fuerza, así que se alcanzó a gretear. Pero no importa, podemos, estamos a tiempo de rezanar. Así que le voy a poner otro poquito de cemento. Y continúo sacando la parte del centro. Así que con una tijera, con el mismo bisturí, podemos retirarlo fácilmente. Lo voy a humedecer, porque es más fácil estando húmedo el cemento para pulir. Y solamente le voy a quitar los grumos que quedan de la parte de los lados. Y también pulir un poquito el diseño en la parte de los bordes. Yo lo voy a dejar un poco rústico, pero si ustedes quieren que se vean bien pulidito, bien liso, pasen en una lija número 220. Y con un destornillador de pala, le estoy retirando el icopor de la parte del centro donde van las flores. Y lo voy a preparar para decorar, pero antes le retiro todo el polvo. Aquí ustedes pueden decorar el color o el diseño que ustedes le quieran hacer, la textura. Yo lo que voy a hacer es pintarlo primero en color plata, y luego lo voy a forrar en pan de oro en color plateado. ¿Por qué primero lo pinto? Porque no quiero que se me vayan a ver espacios o sombras blancas. Así que por eso de fondo le pongo el plateado. Pueden dejarlo así plateado en pintura, pero yo lo voy a forrar en pan de oro plateado. Son unas hojas muy delgadas metalizadas. Las consiguen en dorado, en color cobre. En tiendas de manualidades la pueden comprar. Y utilizo para pegarlo el cristal gel de roseta. Así que solamente voy a poner una parte y pongo el papel, ya que este pegante seca muy rápido, así que lo voy haciendo por partes. Y la idea es forrarlo todo por ambos lados. Y listo, este es el resultado. Mire, algo súper fácil y muy elegante, sobre todo económico, así que espero que les haya gustado. Le voy a poner unas florecitas blancas y celestes. Recuerden que pueden colocar el color de flores que ustedes estén decorando en sus hogares. Gracias a todos los que me acompañaron el día de hoy. A los que están por primera vez los invito a que se suscriban. Aquí les enseño a diseñar, crear y decorar con poco dinero. Recuerden, antes de irse, dejar el like y un lindo comentario. Los espero en mi próximo video. Yo soy Ani, de Colombia, y todo es hecho a mano y con el corazón. Adiós. Ani, de Colombia, y todo es hecho a mano. Ani, de Colombia, y todo es hecho a mano. Ani, de Colombia, y todo es hecho a mano. Gracias.